Música Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso.com.de Música Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Esta semana, 30 de mayo, el país recordó un acontecimiento importante en la historia de la República que fue el ajusticiamiento del tirano, que ocurrió un día 30 de mayo del año 1961 y el país ha estado conmemorando el acontecimiento. 58 aniversarios del ajusticiamiento del tirano. Hubo este fin de semana un acto de recordación al teniente Amado García Guerrero que fue uno de los complotados, uno de los que participó en el ajusticiamiento del tirano y varias actividades se han desarrollado. Se hizo la actividad del 30 de mayo, la 30 de mayo aquí en la capital de la República, una actividad que organiza la Comisión Permanente de Efemerides Patrias, entre otros actos. Creo que siempre es bueno recordar este acontecimiento porque es una muestra más de que los dominicanos siempre han estado en condición de asumir el sacrificio que deban para la libertad y para el fortalecimiento de la democracia en el país. Vamos a ver un reporte que tenemos sobre el tema con Francisco Javier Mena. A casi 60 años del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo Molina, el hijo de Doña Julia, quien por más de tres décadas sometió al pueblo dominicano a una despiadada tiranía, su figura sigue siendo tema de debate entre los sobrevivientes de la era del jefe y las generaciones siguientes. Cuando ha pasado ya más de medio siglo de aquel 30 de mayo de 1961, en que el benefactor de la patria vivió su noche más oscura, todavía hay quienes hablan de la herencia de Trujillo como una sombra que transita por los laberintos del tiempo y sigue presente en la sociedad dominicana. Esta es una justicia para proteger el abuso de la autoridad, que es una herencia de conducta trujillista. La nostalgia de un pasado donde la corrupción se limitaba a una familia y la disciplina y el orden se imponían con terror, encuentra hoy a casi seis décadas de la muerte de Trujillo, quienes añoran los tiempos del jefe en medio de un ambiente de inseguridad ciudadana y una creciente delincuencia, quizás sin tomar en cuenta la época donde la violencia se ejercía desde el poder. Es en medio de ese panorama donde aparece la figura de Ramfis Domínguez Trujillo, el nieto del tirano, que ha tenido la valentía o el atrevimiento de presentar una candidatura presidencial independiente desafiando los denominados grupos antitrujillistas. Yo siempre he sido una persona de retos, de superar dificultades, vicisitudes, nunca he sido alguien que se ha achicado frente a cualquier tipo de problema y situación. Casi 60 años después de vivir una etapa donde la oposición al gobierno era sinónimo de muerte y en cada hogar era obligatoria la frase, en esta casa Trujillo es el jefe, las generaciones post dictadura aprendieron a vivir en democracia, una democracia con defectos, vicios y virtudes. Y aunque no todos rechazan las aspiraciones presidenciales del nieto de Trujillo, algunos le hacen frente al más mínimo asomo de regreso a un pasado caracterizado por las torturas contra opositores políticos, desapariciones, sangre y terror. Bueno, eso te veía la información sobre la historia que planteaba nuestro compañero Francisco Javier Mena, que es sobre los casi 60 años, 58 años del ajusticiamiento del tirano y posteriormente a esto vamos a ver la historia que comenzó sin pedirla, que es sobre educación y la dificultad que se ha generado a través de la ordenanza o de la orden departamental. Antes de irnos a eso, quiero dar una información, un aviso importante para una familia, están reclamando con urgencia, están pidiendo un tipo de sangre, sangre ORH positivo, repito, sangre ORH positivo, las personas que posean este tipo de sangre pueden ir al banco de sangre de la Plaza de la Salud o pueden llamar al 809-601-3142. Se requiere con urgencia sangre del tipo ORH positivo o llamar a este número o pueden ir directamente al banco de sangre de la Plaza de la Salud. Pues vamos a ver ahora el reporte con Rosalba Escalante sobre lo que ha generado la ordenanza del Ministerio de Educación y la reacción sobre esto. La orden departamental 33-19 del Ministerio de Educación, que plantea el diseño y aplicación de una política de género a través de los centros educativos, es ahora el tema que de nuevo enfrenta al gobierno y a las iglesias y donde también meten la cuchara figuras de la política y hasta de la llamada sociedad civil. Una dictadura ideológica, una dictadura que comienza con el querer adoctrinar a nuestros niños. Aunque el Ministerio de Educación y los organismos que se han manifestado a favor de la ordenanza aseguran que la misma busca fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, grupos religiosos insisten en calificarla de nefasta, ilegal, infame, nociva a los valores y principios de las familias dominicanas y promotora de prácticas sexuales que califican de aberrantes. La propuesta, aunque aparenta ser buena porque habla de la inclusividad y de la equidad, sin embargo tiene ese anubro. Porque esa ordenanza está atenta contra la salud moral, espiritual y inicial de nuestros hijos y va a introducir una ideología que confunde. Señores, la clasificación de sexo que ha hecho las Naciones Unidas ya va en catálogo por 120 tipos de sexos diferentes. En este caso se está creando una política de género y se está incorporando al sistema educativo una política educativa que el ministro crea a través de una orden departamental. Y es que lo que el Ministerio de Educación ve como una política de inclusión de género, las iglesias y otros grupos religiosos ven como una ideología de género o filosofía a través de la cual las personas eligen libremente a cuál sexo quieren pertenecer. Por lo que advierten que de no ser revocada la recurrirán ante los tribunales. La orden departamental es totalmente ilegal ya que el ministro de Educación no está facultado para crear políticas educativas. Pero contrario a lo que piensa la conferencia del Episcopado Dominicano y otros grupos religiosos sobre la inclusión de política de género en el currículo escolar, legisladores feministas, maestros y otros sectores han salido en su defensa y hasta piden ser incluidos en la mesa de trabajo que diseñará la estrategia de aplicación de la orden departamental. Se hace visible la necesidad de que se implemente una correcta política de igualdad entre hombres y mujeres. Por lo que le estamos pidiendo al Ministerio que nosotros también seamos parte de esa mesa de discusión para la política que con esa orden departamental no está elaborada. Pero además nos parece impostergable, imprescindible y urgente que existan unas políticas nacionales integrales. Es una sociedad que tiene de cada cinco adolescentes, cuatro han tenido un hijo o están embarazadas. Es una sociedad que tiene de cada diez mujeres nueve víctimas de abuso y de violencia sexual. Creo que ha habido una mala interpretación y ha habido una predisposición con respecto a lo que es la ordenanza. Y mientras las iglesias califican de ideología de género para dar riendas sueltas a la homosexualidad, lo que el Ministerio de Educación define como una política de equidad de género, los padres desconocen sobre lo que se le pretende enseñar a sus hijos a través de las aulas. No. ¿Has oído que ahora se le quiere enseñar política de género a los niños en las escuelas? Sí, eso sí oído, sí, no tengo una noticia. ¿Pero no sabes de qué se trata? No. ¿Usted sabe qué quiere decir política de género? No, no sé, muy bueno. ¿Tú sabes qué quiere decir política de género? No. ¿Nunca has escuchado hablar de esto? No, sobre política de género. No sabes lo que significa. A partir del 22 de mayo, fecha en que fue emitida la ordenanza, la Dirección de Equidad de Género y Desarrollo del Ministerio de Educación tiene un plazo de 60 días para el diseño de aplicación de la política de género. Para Proceso, Rosalba Escalante.